La Facultad de Trabajo Social realizó la investidura de 38 licenciados en esta área del conocimiento. Anaís Intriago, mejor puntuada en el proceso de aprendizaje, con unas emotivas palabras se dirigió a sus compañeros. Por eso les pido que dejemos un legado de seriedad, de compromiso, de profesionalismo y de exigencia en las acciones sociales que emprendamos. Después cuando nos pregunten, ¿qué has estudiado? Y con orgullo y a la misma vez con humildad respondamos, Trabajo Social.